La verdad que un empate, obviamente, de visitante, ¿verdad? Obviamente que uno quería, por la situación que uno está, uno quería sacar los tres puntos, pero tenemos que ser realistas también, que es un buen equipo, es el América, tiene buen plantel, así que dentro de lo bueno es que no recibimos gol, ¿verdad? Fuimos sólidos en defensa y eso era fundamental para hoy tratar de llevarnos algo para Puebla. Estamos contentos porque se está trabajando bien, se está trabajando duro y yo creo que este Puebla está para más, así que tenemos que estar tranquilos, seguir laburando y de esa manera todos juntitos vamos a caer hasta adelante. La verdad es que nos sentimos bien, yo creo que estuve muy bien paradito ahí defensivamente con todos los muchachos, me voy tranquilo con la actuación de todos, así que ahora hay que seguir laburando. Sí, lo importante es mantener el cero, tenemos una situación complicada, tenemos que sumar de cualquier modo y hoy se notó un equipo bien compacto, bien juntito, con ganas de sacar esto adelante, así que nos vamos tranquilos con el grupo por todo lo hecho en el partido. No, sí, sí, hoy se notó, se notó la gente, la verdad que eso, el jugador lo pone muy contento, que la gente vaya tanto del local como del visitante lo pone muy contento y lo hace luchar el doble para tratar de darle una alegría a la afición. Yo creo que hoy con el empate se sumó y nos vamos tranquilos todos a casa.